Hola, Dios le bendiga, soy su hermana y amiga Disney. Estoy aquí una vez más para traer un mensaje, una advertencia que el Señor me ha dado y quiero compartirla con todos ustedes. Hoy es 6 de octubre de 2017 y lo que le voy a decir, voy a leer primeramente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el libro de Isaías 33.5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Hermanos, yo le quiero decir con esto, que si usted escucha palabra de Dios, que viene juicio, que viene, y usted se apercibe, se arrepiente de todo corazón, Dios lo librará de lo que viene. Entrégale su corazón a Cristo, arrepiéntase de todo. A veces uno dice, bueno, yo no tengo pecado cuando uno no ha venido a Cristo, yo también era así, y yo decía, yo no tengo pecado, yo no he matado a nadie, yo no he robado, pero sí somos pecadores, porque desde que nacemos somos pecadores. Lo traemos en la sangre, heredado de él, lo traemos el pecado. Y tenemos que arrepentirnos, entregar nuestro corazón a Cristo, decirle que no lave, que no limpia de toda su maldad, de todas nuestras maldades, que a veces hacemos cosas que pensamos que no son malas, y son malas, eso es maldad. Y yo quiero invitarle, le voy a contar esto que el Señor me ha dado en su finita misericordia, me ha dado esta palabra, hace aproximadamente tres semanas, yo me acosté a dormir por la noche, finalizando ya el día, y por la madrugada, veo esa roca que viene cayendo del espacio hacia la tierra, venía muy rápido, solo vi eso, y en la mañana le digo a Dios, ¿será que ya viene el asteroide? y no oí palabra del Señor, pero seguí orando y ayunando, pero hoy, el día, el día cuatro, el perdón, el día, al otro día, el día siete de octubre, en la mañana oí su voz, y me dijo, la hora ha llegado, no sé si es que ya va a comenzar ese juicio, que ya va a caer, yo me imagino que sí, porque Dios no hace nada sin avisárselo a sus hijos, y cuando uno busca a Dios en espíritu y en verdad, como yo lo estoy haciendo, para la gloria y honra del Señor, que no es que yo me estoy gloriando, sino le doy a él toda la gloria, porque gracias a su infinita misericordia, él me ha alejado del mundo, me ha lavado, me ha limpiado, y gracias que él lo ha hecho conmigo, y yo sé que también lo haría con usted, si usted se acerca a él, porque para Dios no hay asesión de persona, para Dios somos todos iguales, y yo sentía en mi espíritu, me sentía muy angustiada, y sentía en mi espíritu que debía compartir esta palabra, porque yo no puedo quedarme callada, con lo que Dios me da, con juicios que vienen, porque yo no quiero salvarme yo sola, yo quiero que todos los que me conocen, mis amigos, mis familiares, se arrepientan, aún lo que no conozco también, porque dar por gracia, lo que por gracia recibe, yo he recibido mi salvación, gracias a la infinita misericordia de Dios, y así quiero que todos mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, todos se salven, porque es algo muy lindo servirle al Señor, muy lindo, yo quiero decirle de todo corazón, que se arrepientan, que traigan su corazón a Cristo, porque Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el único camino para llegar a Dios, y Él no importa la situación que se encuentre, Dios lo perdonará, lo guardará en esa hora, que se acerca de llanto, y de dolor y lamentación, ven al arca, métete en Jesús, que es nuestro refugio, para ese día malo que está llegando, mira a tu alrededor como está el mundo, la tragedia que suceden, y aún faltan más, porque estos son principios de dolor, dice la palabra del Señor, el Señor permite que esto pase, para que nos repintamos, para que buscamos de su presencia, para que nos refugiemos en Él, porque el mundo está lleno de pecado, las personas están haciendo cosas, miren cuánta muerte, cuántas violaciones a niñas, inocentes, a niños, todas esas cosas, eso es Satanás que está, porque sabe que le queda poco tiempo, por eso está atacando, no permita que dañe tu familia, ven a Él, ven, refúgiate en Cristo, que Él es el único que nos puede librar, de todo lo que se acerca, de todo lo que viene, no importa la condición que te encuentres, para Dios no hay nada imposible, solo apártate del pecado, ven a Él, y dile que tú le entregas tu corazón, que tú le entregas tu vida, que tú le entregas tu familia, y Él obrará en ti, y no digas, yo no puedo porque tengo tal vicio, tú fumo, bebo, no importa, ven como, el Señor dice, ven con tu cruz, ven, ven con tus cargas a Él, y Él te librará, venir a mí todo lo que está ahí cargado, si cansado, y yo os haré descansar, dice el Señor, porque Él te ama, Él nos ama, no importa cuál sea nuestra condición, para Dios no hay nada imposible, solo arrepiéntete de corazón, y dile que te perdone, que te limpie, que te salve, y Él en su infinita misericordia lo hará, porque nos ama, y esto que le estoy diciendo, vaya a su habitación, en la intimidad, solo con Él, y dígale, Señor, confírmame lo que esta sierva me está diciendo, lo que esta mujer está diciendo, confírmame, lo Señor, vayan en oración, y pídanlo, y ya verá como el Señor se lo va a mostrar, le va a hablar, porque Dios es grande, Dios es poderoso, y Él no tiene ascensión de personas, para Él todos somos iguales, no importa qué raza, qué color tenga, no importa nada, para Dios todos somos iguales, Él lo que quiere, que nos arrepintamos, que vengamos a Él, esto viene muy pronto, viene muy pronto, Cristo viene, escapa por tu vida, ven a Jesús, y no lo pienses más, porque mañana podría ser tarde, que Dios te bendiga mucho, en el amor de Cristo, Amén. Hola, hola,